Sumergirse en el libro de Agatha Ruy de la Prada es como colarse en el taller de su vida, la de una aristócrata, diseñadora de éxito y musa de la movida, una mujer de todo, menos invisible. Ah, pero Agatha existe, gente que no sabe que tú existes, que tú llevabas al colegio su mochila, la de Agatha Ruy de la Prada, y entonces de repente esa gente que tiene como la curiosidad, decir, ah, pues fíjate, existe, voy a leerme su vida, ¿no? Y mira, esta es mi bisabuela, yo me llamo Agatha por ella, se llamaba Agueda. Agatha toma el bolígrafo para mostrarnos el mundo de flores y corazones por el que todos la conocemos, pero también lo que hay debajo de esa ropa multicolor, los más desconocidos blancos y negros, patrones de su historia. No todos los días de tu vida pueden ser felices porque eso es absurdo, aparte de que todos los días gallina y se aborrece la cocina, yo creo que para ser feliz también has tenido que tener problemas, ¿no? Por las 325 páginas de Mi Historia, desfilan nombres de familiares, amistades, política, cultura. Estás con Carolina Herrera, con Mario Conde, con los emperadores de Japón. La gente dice que suelto demasiados nombres y he soltado pocos. Pero sobre todo se repite uno de ellos, oculto detrás de un apodo, el innombrable. Con Pedro J. Ramírez compartió más de 30 años y el vídeo de su infidelidad hizo que su vida personal eclipsase a la profesional. El innombrable es una parte de mi vida, pero ni mucho menos la parte más importante de mi vida. Yo ya había salido en el New York Times antes de conocerle. En los momentos más negros, ella siempre tuvo claro su refugio. Aparte del trabajo que ha sido el gran hilo de mi vida, pues también la cultura ha sido el gran hilo de mi vida. Pero cuando me pasa lo del divorcio, en el acto, o sea, el primer pensamiento que tú ves, me voy al Museo del Prado. Con el corazón como estandarte de su marca, Agatha es una de esas diseñadoras que no dan puntadas sin hilo. Y así es su libro, contado en primera persona, sin pelos en la lengua, y encuadernado, como no, en su color favorito, el fucse.